señores para el que pensaba que este caballero estaba en el equipo ya el impuesto no el abogado de la línea clara que bradimir gómez no es parte del proyecto de yailín hacen oficial la desvinculación del publicista cubano bradimir del equipo de trabajo de ahí la más vida y a través de un tweet que publicar el abogado de la artista luego de decir que te casi no era hombre para ella por eso mismo por boca afloja un pésimo me cae y mira pero que no imitan a nosotras pero nosotros no hablamos así yo nunca lo he entendido el deseo de pertenecer poner debilidad y variar eso es tipo ya está pasada pasada el que le paga se pone a hablar ya estaba cancelado parece que no querían hacer público si él viene a regar hacia aquí porque lo cancelan de la de la vaina del círculo ya no estás en el círculo no sé por qué la actitud de este tipo como muy arrogante como que faltándoles pero pensando que él es una mujer lamentablemente te lo puedes mochar echar para atrás para el lado para arriba donde quiera usted es un hombre exacto y le está faltando el respeto una mujer una galleta para que tú veas si tú no te cae bien la perversa no tú la veas a ver si el juez te va a juzgar a ti como una mujer dios tiene que venir rápido yo estoy preparado para cuando venga dios tiene que venir rápido este mundo yo aunque me mande para abajo para arriba donde se recibe el papá dios me siento conforme ya que tú bajas para que tú me lo lleve a esos ridículos primero es más ridículo hablando así como hablando como votando que viéndose y esto es esta la mujer no estamos así que tiene canal y ya como casi sin haría se ponen los dientes finos y se le ponen como piraña e imitando porque para ser afeminado todo tiene que estar haciendo tanta boca porque el gaso y no se mueca no pero esa vocecita decía adiós ahora porque él fue a ese programa sonido que eso se dio a los ahora por otra vez los cofers ya la queráis ya con los cofers es ridículo ridículo que lo cual es el trabajo de él él es publicista y maquillador parece porque él dijo que no sabían ponerle la perversa bueno si el publicista no lo sabe manejar porque en mi clase de publicista que me da en la universidad así no se maneja un publicista tiene que me dice yo estoy de mercadeo pero hay una materia que es de eso de publicista y no son y no debe de ser de esta manera porque el publicista trabaja con la imagen de artista o empresa pero tiene que saber trabajar la suya y él no está haciendo el trabajo o sea nadie lo va a contar pero a quien va a querer un loco como publicista así nadie va a que eso puede dañarme más la imagen todavía entiendes es ridículo exactamente entonces cosas así que uno no puede estar dándole seguimiento esas ridiculeces que suma ese hombre aquí nada dando sonidos increíbles no se puede tipo ofendiendo lo nuestro sea mala o sea buena la perversa representa este país es lamentable que este tipo venga a hablar caballar o le dan dos galletas quiere poner querella una vez como yo siempre voy a al cuartel fue un tipo me entra a trompa quien un tipo cuantos uno solo no tiene que venir aquí fue un hombre que le dio eso es usted claro fase a trompa con él le dije ahora se le Gracias.